¡Gloria y mar se sirven, abutida y cualquiera! En suercos de dolores, el bien que viva ya, el bien que viva ya. ¡Gloria y mar se sirven, abutida y cualquiera! En suercos de dolores, el bien que viva ya. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. ¡Bienvenidos! Así es, amigos de la sintonía. Bienvenidos todos ustedes a las noticias en Solar FM Stereo. Hoy es martes 23 de junio de 2020 y a partir de este momento la comunidad informa el micrófono cívico de Solar. Día número 175, restan 191, con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo, Marta López, acompañándoles en la lectura de noticias. Dando gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos ha permitido levantarnos, llegar hasta aquí a trabajar, pedirle a nuestro Rey, por los que no tienen trabajo, por los que se les dificulta también conseguir lo de la alimentación, por los que están en los hospitales y por los que están desordenados. Un abrazo para todos. Bienvenidos a las noticias en Solar. Empezamos a transmitir a partir de este momento en Facebook Live, con Solar Stereo Online. De igual manera comparte Roque Luis Olaya y Marta López y los oyentes que llegan también a la sintonía en este espacio comunitario de 6 a 7 de la mañana, a través de 107.7 y www.solarfm.com.co Gladys Blanco Herrera, buenos días, un abrazo, bendiciones. Camila David, buenos días, Dios te bendiga y a mi gente linda de Cimitarra, muchas bendiciones. A esta hora 6 con 6 minutos, amigos de la sintonía Solar FM Stereo, contarles que hoy siendo 23 de junio, 23, número impar, pueden salir a abastecerse, sus diligencias bancarias y todo lo que deban de hacer fuera de su casa. Las personas que su cédula termine en 1, en 3, en 5, en 7, en 9. 1, 3, 5, 7 y 9 pueden salir hoy. Mañana 24 salen 2, 4, 6, 8 y 0. Las pares el día de mañana. Buenos días a don Pablo Ardila Frías, bienvenido a las noticias de Solar Stereo. Un cafecito está servido, muchas gracias. Estaré llegando por ahí pronto. Las 6 con 7 minutos. Recordamos que en el listado que se ha podido compartir a través de Facebook y a través de los estados de WhatsApp Solar y el mío personal, son las personas que salieron beneficiadas con lo del bono solidario que ya se vence. Entonces, mañana 24, el plazo para que les sea pago estos dos meses o estos dos bonos que se les han consignado a las diferentes cédulas que pueden reclamar en la perla. Algunas personas me han dicho que no han encontrado, que les dicen que allá no. Entonces, les voy a compartir también a través de Solar el número de teléfono de la oficina de Familias en Acción, donde encuentran al señor Santiago Prado, para que con él averigüen dónde pueden entonces reclamar estos dos cuotas que han consignado el gobierno nacional del bono solidario o descargando la aplicación David Plata o Bancolombia a la mano. Uriel Arisa, buenos días. Buenas, qué felicidad volverla a ver. Un abrazo, Dios te bendiga. Bienvenido, Uriel. Y Paola del Mar, también nos está viendo a esta hora de la mañana. Una mañana calurosita, les cuento que sí. Gladys Blanco, mil bendiciones a toda la fiel audiencia. Esta semana bendecida, darle gracias a Dios por cada día y por todas las bendiciones. Decirles que por el daño que se presentó en la línea de Barbosa Cimitarra, la energía el domingo, pues no pudimos estar aquí, pero aquí hoy damos gracias a Dios por todos los padres del mundo, porque este domingo se celebró su fecha. También decirles que teníamos un sorteo, vamos a mirar si lo podemos realizar después y que esperamos que el comportamiento de todas las familias en este fin de semana del Puente Festivo en Cimitarra haya sido estable, pasable, mucho juicio. Vamos a mirar ahorita a nivel departamental, las cosas como que no estuvieron muy bien, pero bendito sea Dios. Don José Barrera Quintero, ¿qué nos puede contar usted cómo estuvo el fin de semana? Las personitas hicieron lo que hicieron en su casita, pero no sabemos si de pronto hubo por ahí desórdenes, ¿qué nos podría contar la Policía Nacional? Benvenida de Yanira Tellez Ávila y Floricel Dayala, que también nos ve a esta hora en la mañana, a través de Facebook Live en los 107.7. Bendecido y feliz martes para todos, muchas gracias a Don Pablo Ardira, a Vivianita Jiménez, excelente mañana, Dios te bendiga. En la comunidad informa, el micrófono cívico de Solar, les cuento a esta hora cómo se portó la gente en Bucaramanga durante el Puente Festivo. Treinta y ocho capturas, mil treinta y siete comparendos, más de quinientas riñas, ochenta y ocho fiestas intervenidas por la policía. Ese fue el saldo que dejó el Puente Festivo y la celebración del Día del Padre este fin de semana en la ciudad de Bucaramanga. Bocchornoso comportamiento de los habitantes en Puerto Berrío. En horas de la noche de este domingo, la policía de Puerto Berrío realizó controles al toque de queda, encontrando un amplio grupo de porteños de fiesta en viviendas, siendo necesario incluso intervenir una casa en el barrio Pueblo Nuevo que estaría prestando el servicio de cantina. Los uniformados realizaron veintitrés comparendos, trasladaron veinticinco motocicletas y la estación a la estación y se están realizando otras treinta y seis órdenes de comparendo por irrespeto a la autoridad, desacato a la orden de policía y desacato del toque de queda. Es un mensaje que le damos a toda la comunidad para que nos ayuden a controlar y denunciar a todas estas personas irrespetuosas, estas personas con falta de cultura ciudadana, que no les duele Puerto Berrío y que no son conscientes de que tenemos municipios cercanos con casos positivos para coronavirus. Estas fueron las palabras del mayor Carlos Ardila Pérez, comandante del segundo distrito, después de la realización de los diferentes operativos. El comportamiento de los porteños deja mucho que decir, si se tiene en cuenta que tan solo el municipio limítrofe, Caracolí, Antioquia, reportó su primer caso de COVID-19. Esto pasó en Puerto Berrío. Sistema informativo. Estas son las noticias en la comunidad informa. Bueno, ahí les hablé de Bucaramanga, de Puerto Berrío, en Cimitarra. Doy primero la bienvenida a Rey de Castellanos, Ariel Ruiz Garzón que nos ve, Mari López, muy buenos días, Dios te bendiga, feliz día. Por favor, ayúdame a encontrar al dueño, a la dueña de unas llaves de moto que encontré cerca del barrio La Esperanza. Tiene un llavero, un osito. A ver, ¿quién botó las llaves de moto que tiene como llavero un osito? Hoy son las llaves y las personas de buen corazón que ayudan a que sus objetos o pertenencias lleguen a su dueño o dueña. Así que, el que la haya encontrado. Por acá tengo a Mari López que está informando que las encontró. Vamos con el reporte de Soacha. ¿Qué pasó en Soacha este fin de semana? Estos días, dice, tenemos 734 casos confirmados, 10 fallecidos. Esto solo en Soacha hasta el día de ayer. Por eso vuelvo e insisto, pueblo mío, mi gente, cuídense en ustedes. Son un ejemplo. Ahora, en farándula hoy de cumpleaños, el gran actor peruano Christian Meyer, 50 primaveras. Bueno, es todo. Mil bendiciones, saludos a la familia en el kilómetro 21. A doña Rosalía Herrera, John Efraín, de parte de Gladys Blanco Herrera, nuestra reportera de Soacha, Cundinamarca. Mil bendiciones. Las seis, trece minutos. Así es. Pues, imitarra juicioso, bendito sea Dios. Yo espero que sea porque somos juiciosos y no porque estuvimos sin energía. Sin embargo, esto no fue como el atajo para que no se celebrara el Día del Padre. No, bendito sea Dios que muchas familias pudieron compartir, celebrarle a su papito el día. Así como se lo hicieron en la celebración para el señor Delio Beltrán Chávez en la salida a Landázaro. Y buenos días. Mil bendiciones para toda la familia Beltrán Díaz en la salida a Landázaro. Muy ocupados también el fin de semana con detalles ángeles. Bueno, entonces, lo de Puerto de Río, Caramanga, Tenaza, Cimitarra. Juiciosito. Seis con catorce minutos. Seis con catorce y nos queda todavía el último puente. Son fiestas católicas las que se celebran durante estos tres puentes seguidos y festivos. Vea, hubiésemos estado en ferias este fin de semana en Cimitarra si el COVID-19 no nos hubiese cambiado la vida a todos y los planes de todos, por supuesto. Y en un día como ayer no llovió, cosa que los lunes de feria siempre llueve. Ayer no llovió. Ahí sí hubiésemos terminado bien las ferias de Cimitarra. Carlos Mejía, buenos días. Bienvenido a las Noticias Solar. Por la salud de todos, quédate en casa. Quédate en casa. Campaña de Solar Estéreo. Ya tanto no decirles quédense en casa. Ya como que, ay, se cansa uno de decirles lo mismo, ¿no? Ahora cuidémonos, salvémonos. Cuidémonos en las salidas a las calles porque igual hay que salir. Hay que salir con el tapabocas. Hay que salir el día que nos corresponde. Hoy, 23 de junio. Las personas que suceden hoy la termina en 1, en 3, en 7, en 9. 1, 3, 5, 7 y 9. Hoy, 23. Mañana, 24. Las terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0. Hola, buenos días. Cordial saludo. Dios le bendiga. Me podrías mandar la información. Diego García, desde el kilómetro 15. Con mucho gusto, Diego. Yo ahorita te la envío. Déjame terminar el noticiero. Magita, en el ciento que madrugó en el día de hoy. Buenos días. Un abrazo a Carlos Andrés y a Juan Carlos en la carrera quinta. Leonor Cruz Rodríguez, volviste. Un abrazo de bienvenida. Dios te bendiga. Las 6 con 15 minutos. Mire, a nivel Santander, este lunes se reportó un muerto y 22 casos nuevos positivos de COVID-19. La gobernación de Santander confirmó en la tarde de este lunes 22 casos nuevos. La cifra ascendió a 490 contagios en el departamento. Contarles que durante el fin de semana en el departamento se registró la detección de 147 nuevos contagios por COVID-19, de los cuales 105 casos se confirmaron el sábado, 20 el domingo y 22 ayer. Así fue durante el fin de semana, ya que pues tampoco hubo energía, no nos pudimos enterar estos tres días. El sábado, 105 casos. El domingo 20 y el lunes festivo. O sea, ayer, 22 casos a nivel departamental en cuanto al COVID-19. Gilberto Rojo desde Socorro, buenos días, un abrazo de bienvenida. Por acá me escribe Leonor. Martica, buenos días para ti y para toda mi gente bella de Cimitarra, Santander. Sistema informativo. Llegando nuestros oyentes a la sintonía del municipio de Landazuri, excelente mañana. Gracias por estar con nosotros. Seis diecisiete minutos en los ciento siete punto siete. Les cuento que Piedecuesta tiene seis centros de salud que no sirven para nada. Los inmuebles presentan un deterioro progresivo porque desde que se finalizó su construcción no han tenido una utilidad pública y social. La Contraloría General de la República determinó un daño patrimonial. Hola, buenos días. Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla. No hay niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Buen día, bendiciones. Gracias Héctor Manuel López Vita. También nos reporta participación en esta mañana. Doña Consuelo Jerez desde Corinto. Muchas gracias por estar en la sintonía solar en esta mañana. Sintonía en Mosquera, Cundinamarca. Ya está en Mosquera, Cundinamarca, Leonor. Oiga, se traslada bastante. Un abracito. Para Freddy y para todo el personal que labora en justo y bueno en sintonía solar. Muchas gracias. Quiero dirigirme también a los dueños de los perritos, de los canes, de las mascotas que sacan a sus cachorros a hacer sus necesidades en la calle y que no llevan bolsita. ¿Qué estamos haciendo, por Dios? Tenaz, vergonzoso, además de asqueroso encontrar uno las calles inundadas de popó de perro en Cimitarra, cuando se sabe que deben, deben tener su bolsita a la mano cuando lleven la mascota. Por favor, entonces, sacó su mascota, lleve la bolsa. Se ve a más de uno que con esto de la pandemia la excusa es que sí pueden salir a sacar su perrito en cierto horario, pero no llevan la bolsa. Entonces, mejor quédense en casa, llévelo al baño de su casa. No dejen las porquerías en las calles que otros tengan que aguantarla. Si no se la aguanta usted en su casa, ¿por qué los demás en la calle sí? Lleven la bolsita porque se va a empezar a como que a volver a incomodar y a molestar a la policía. Que hagan cumplir con el comparendo ambiental. Esto, lo del nuevo código de policía, está como en stand-by con respecto al aseo del municipio de Cimitarra, porque es mucha la persona que saca a su perro, hacer la necesidad y no recoge. Entonces, se ve todo esto desastroso por las calles, además de doloroso. Y de igual manera las personas que están tirando a la calle las basuras. ¿Qué estamos haciendo? Póngala al frente de su casa donde no incomode, mientras pasa el carro, cuando se trata de la basura normal. Pero el día que pasa el carro, los martes, perdón, los lunes y los jueves acá por el centro. Y acá, ¿quién conoce a su sector? ¿Qué pasa a las 7 de la noche? Los martes y los viernes por el sector de la Avenida La Paz hacia allá. ¿Pasa a las 7 de la noche? ¿Cuál es la excusa? Saquen la basura el día que es y no incomoden a los demás con su basura. Pavel Monsalve, desde Maceo, Antioquia. Qué buena emisora, Dios los bendiga. Muchas gracias. También llega por acá la sintonía. Mariluz, Mayer Rentería y Yesenia Izaza. Buenos días. Me escribe Janet Patiño. Buenos días. Feliz día para todos. Eucariz Pérez. Buenos días. Dios te bendiga. María Alba Pinzón de Arisa. Buenos días. Desde Bucaramanga. Dios los cuide y los proteja siempre. Feliz día. Muchas gracias a los que llegan a la sintonía y a los que comparten para que otras personas también puedan enterarse de lo que pasa a nivel local. Desde Cimitarra, Santander, Departamental, Nacional e Internacional, para que todos estén atentos de las noticias. Les vuelvo a insistir que les estaré compartiendo en el Estado Solar para que saquen de ahí el número de la Oficina de Familias en Acción, donde ustedes pueden averiguar qué pasa cuando no las personas que están en el Estado para reclamar su bono solidario y que no tienen este dato en la apuesta de la perla, qué deben hacer. Entonces, para que estén pendientes más luego en el Estado. Y ahí pueden sacar el número de la Oficina de Familias en Acción, donde Santiago Prado, para que con él se empapen de más información. Muchas gracias, Mariluz Mayer Rentería. Siguen llegando por acá más oyentes. Muchas gracias, Viviana. Buen día. Dios te bendiga. Sistema informativo. Vamos con más información a nivel departamental. Otra cuestión que en Cimitarra también se está prestando el servicio de ayuda psicológica gratuita. Esa información se las voy a pasar al Estado para que saquen de ahí el número. Es entendible que con todo el confinamiento que se ha tenido que tener durante esta pandemia, muchas personas en su salud mental se han visto afectadas y estos problemas también crecieron. entre los bubangueses, mujeres entre los 27 y 59 años de edad, quienes residen en Bucaramanga y otros municipios del área, son quienes más han solicitado el apoyo. También en la lista de reportes aparecen llamadas asistenciales de jóvenes y niños. Todo esto porque se esperaba que es algo que llegó muy malo para todo el planeta, pero que esperaba que dejara cosas buenas y pues hasta el momento algunas personas no han podido como adaptarse a los cambios que se han venido presentando. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Estelita Chacón Pardo, buenos días, bienvenida a las noticias en Solar Estéreo. Y tenemos información desde San Fernando, el paisa bebé. Buenos días. Dice por acá, para informarle que gracias a Dios y a nuestro alcalde Wilfran Fernando Sabogal Yarse, nos apoyaron con la gestión para poner el agüita en nuestras comunidades. Dios me los bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Igualmente, paisa bebé, excelente por esta labor para las comunidades de San Fernando que ya tienen agüita en sus viviendas. Gracias a la gestión del alcalde municipal Wilfran Fernando Sabogal Yarse y por supuesto a nuestro padre Celestial, quien ha permitido que llegue el agüita a tanta gente en estos sectores de San Fernando. Dorancé y Jan, gracias por compartir la transmisión. Buenos días, Martica. Los escucho desde Ibagué. Bendiciones. Tardecito, pero aquí estoy. Lo importante es que llegó Dorancé. Muchas gracias. Hay muchos de los oyentes que llegan permanente que no han llegado hoy. Ya se acabó el puente festivo. Ya empezamos a trabajar. Hoy es martes 23 de junio. Estamos ya en la recta final de la última semana. O sea, de hoy en ocho días se acaba este mes. Últimos ocho días o siete días de junio. El puente festivo lo estará cerrando el próximo lunes. El último puente festivo continuo. Y después ya hasta julio, que sería el 20 de julio. Gracias, doña Floricel Dayala. Hola, excelente mañana. Seis con veinticuatro minutos. Este domingo reportaron ciento once fallecidos por COVID-19, la cifra más alta hasta la fecha en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó tres mil diecinueve contagios y ciento once muertos por COVID-19 durante este domingo. Con estas cifras, Colombia llega a sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos casos y dos mil doscientos treinta y siete muertos por el virus. Colombia superó este domingo por primera vez al centenar de muertos en un solo día por el coronavirus, según el Ministerio de Salud, que informó del fallecimiento de ciento once personas y tres mil diecinueve nuevos contagios. La mayor parte de las víctimas mortales fueron contadas en las cuatro regiones del país con más contagios, cuarenta y cuatro en el departamento del Atlántico, veintiuno en Barranquilla, que es su capital, diecinueve en Bogotá, catorce en el Valle del Cauca y nueve en Bolívar. Otros cuatro decesos ocurrieron en Magdalena y la misma cifra en Sucre y Córdoba, mientras que César sumó tres, chocó dos y Meta otros dos. Los otros seis casos fueron cada uno en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Tolima, La Guajira, Antioquia y Cundinamarca. En total, el país acumula dos mil doscientos treinta y siete fallecidos por el COVID diecinueve, lo que representa el tres coma veinticinco por ciento del total de contagiados. La propagación del coronavirus, tanto en casos como en defunciones, va en aumento en el país y hubo fallecimientos en quince de los treinta y dos. Departamentos colombianos y en Bogotá. El país también registró tres mil diecinueve contagios nuevos que elevaron la cifra total a sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos, de los cuales treinta y nueve mil cincuenta y cinco equivalen al cincuenta y seis coma ocho por ciento y siguen activos. En Bogotá, hoy completa una semana con un sistema hospitalario en alerta naranja y fueron contabilizados novecientos cuarenta y dos infectados, cifra con la que la ciudad superó los veinte mil casos. Muy cerca del registro de la capital colombiana estuvo el Atlántico, que sumó sietecientos diecisiete contagios, pese a las restricciones que las autoridades han endurecido en las últimas semanas. Otras regiones con números significativos fueron el Valle del Cauca con doscientos noventa y uno, Bolívar doscientos sesenta y cinco, Antioquia ciento sesenta y siete, Nariño ciento treinta y Santander noventa y nueve. Con estas cifras, Bogotá acumula veinte mil setecientos nueve casos, seguidas de Atlántico con quince mil cuatrocientos setenta y nueve, Valle del Cauca siete mil quinientos veinticinco, Bolívar seis mil setecientos cincuenta y tres, Antioquia dos mil novecientos veintiuno, Nariño dos mil seiscientos veinticinco, Amazonas dos mil doscientos cuatro, Cundinamarca mil novecientos noventa y seis, Magdalena mil doscientos setenta y siete, y Meta mil cien. El Ministerio de Salud también informó que mil ochocientos sesenta y un personas se recuperaron en las últimas veinticuatro horas, con lo que ya son veintisiete mil trescientos sesenta los pacientes curados, que equivalen a un treinta y nueve coma ocho por ciento. Las entidades sanitarias practicaron dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y un pruebas últimamente, centradas en cuatrocientos doce focos de contagio, con lo que el país ya se han procesado, de esta manera, seiscientos cuatro mil doscientas setenta y tres muestras. Sistema informativo. Aura E. Chacúa saluda desde Cali. Buenos días, Aura, Dios te bendiga. Bienvenida a las noticias que se emiten desde Cimitarra, Santander, para Colombia y el mundo. Buenos días a nuestra audiencia por acá, a través del WhatsApp solar tres quince seis treinta y uno treinta y tres diez, contarles amigos en la sintonía, en otras noticias que el senador Laureano Acuña dio positivo para COVID diecinueve. Diecinueve. En un comunicado, el senador Laureano Acuña confirmó que dio positivo para COVID diecinueve. Acuña se retiró de la sesión virtual del jueves pasado en que se discutía la cadena perpetua para violadores de niños porque presentaba síntomas de la enfermedad. En esta ocasión reconoció que había estado en una reunión con una persona que dio positivo para la enfermedad. Al salir de la sesión, el senador Acuña le fue practicada la prueba para COVID diecinueve, de la cual recibió el diagnóstico este lunes. Acuña afirmó que desde el mismo momento de sentir los síntomas, se aisló completamente y no permitió salida ni entrada de ninguna persona a su vivienda. Asimismo, dijo que todos los miembros de su familia están cumpliendo los protocolos exigidos por los profesionales de la salud y él en particular se está realizando monitoreos por sus problemas cronarios. Con esto, dice el comunicado, el senador Acuña quiere darle un parte de tranquilidad a su familia, amigos, simpatizantes y a la comunidad en general frente a esta pandemia COVID diecinueve que afecta a todos sin discriminación alguna. El senador hizo un llamado a todos los barranquilleros y atlanticenses para que no salgan de sus casas y que tengan en cuenta todos los mínimos cuidados de prevención. Acuña es el segundo miembro del congreso que da positivo para coronavirus. Primero fue el representante José Luis Correa diagnosticado hace unas tres semanas. A la sintonía, Olga Lucía Caviedes, buenos días, doña Marta, bendiciones, pico y cédula. Hoy es veintitrés, por lo tanto son los números impares, el uno, el tres, el cinco, el siete, el nueve. Uno, tres, cinco, siete y nueve. Hoy veintitrés de junio. Mañana dos, cuatro, seis, ocho y cero. Un saludito, gracias a Aura E. Chacúa en sintonía desde Cali y por acá también desde Campo Capote. Buenos días, Diana Donato nos escucha todos los días. Dios los bendiga, gracias por informarnos. De la noche a la mañana, claro, con mucho gusto, después de las noticias le coloco su musiquita. Por acá me envía el Paisa Bebé un video donde el presidente de la Junta dé el agradecimiento al alcalde Wilfrán Zabogal por lo que se realizó allí. Hola a todos, mi gente linda de Tarra Santander. Hoy quiero mostrarle una gestión tan bonita que realizó y nos apoyó nuestro alcalde Wilfrán Fernández Zabogal Yarse. Apoyándonos no solamente ni a... Bueno, por acá está como pesadita la señal. Entonces, son los agradecimientos de las comunidades de San Fernando a quienes se les colocó por allí agua potable para sus viviendas. Seis treinta y un minuto, John Burbano, buenos días. Bienvenido a las noticias solar. Las seis treinta y un minuto. Sistema informativo. Mucha atención, una fallecida entre los veinte nuevos casos de COVID-19 reportados en Santander. Las autoridades de salud confirmaron veinte nuevos casos de COVID-19 para un total de seiscientos, de cuatrocientos sesenta y nueve contagios. La gobernación de Santander anunció este domingo que la cifra de infectados por el coronavirus ascendió a cuatrocientos sesenta y nueve. Luego de que sean confirmados veinte nuevos casos de este virus en el departamento. Dentro del más reciente balance aparece una mujer de treinta y ocho años fallecida en Barranca Bermeja, quien tenía la enfermedad de base como hipertensión y obesidad. En el puerto petrolero también se contabilizan otros tres casos nuevos de la enfermedad. Dos hombres de cuarenta y nueve y dieciocho años de edad, al igual que una mujer de treinta y cinco años. El municipio con la mayoría de contagios nuevos es Bucaramanga, donde se diagnosticaron ocho personas más, cuatro hombres que tienen entre veintitrés y cuarenta y cuatro años y cuatro mujeres cuyas edades asuirlan entre los veintitrés y los ochenta y un años. Dos de los nuevos casos se registran en Florida Blanca. Se trata de dos jóvenes de veintiocho y diecinueve años. Igualmente en Piedecuesta se reportan dos pacientes, una mujer de diecinueve y un hombre de cincuenta y tres años. En el municipio de La Belleza también se detectaron dos mujeres de veintiuno y diecisiete años con el coronavirus. Entre tantos, Suaita se identificó un paciente de ochenta y tres años y en Guapotá otro de treinta. Todas estas personas permanecen aisladas en sus viviendas. Del total cuatrocientos sesenta y nueve casos totales en Santander, trescientos setenta y dos personas tienen el virus activo, ochenta y seis se han recuperado y once han fallecido. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Robinson Roncancio llega a la sintonía noticiosa de Solar Estéreo y las noticias de hoy y también Jower Rolando Mejía Flores. Jower Rolando está dictando clases de pintura. Pues puede colocar ahí la información, Jower, para que más personas se enteren cómo pueden acceder a estas clases de pintura. Las seis treinta y tres minutos, seis con treinta y tres, mucha atención. En otra información, la policía desmantela ochenta y ocho fiestas clandestinas en Bucaramanga durante el fin de semana. El escuadrón Casa Infractores de la Policía de Bucaramanga tuvo que intervenir en ochenta y ocho fiestas clandestinas que se realizaban en la ciudad, infringiendo el toque de queda y la ley seca. De igual forma, se impusieron ochocientos diecinueve comparendos por romper las medidas de aislamiento preventivo. A pesar de la ley seca y el toque de queda, estaban vigentes durante el fin de semana. La policía reportó que tuvo que desmantelar ochenta y ocho fiestas clandestinas, cincuenta y cinco de ellas en entornos privados y otras treinta y tres en sitios públicos. Asimismo, el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que tuvieron que realizar la suspensión económica de un motel y se aplicaron doce comparendos, luego de que los sorprendieran en una fiesta clandestina. La policía desmanteló esta situación para... Recibieron treinta y dos mil llamadas durante el fin de semana para atender diferentes tipos de situaciones. Quinientas noventa y seis llamadas fueron por riñas. Además, se impusieron mil treinta y siete medidas correctivas, ochocientas diecinueve por infringir las normas de aislamiento obligatorio y otras doscientas dieciocho por otros motivos. Por su parte, la seccional de tránsito y transporte informó que durante lo que va corrido del fin de semana se han impuesto quinientos cuarenta y nueve comparendos de tránsito y se han inmovilizado veintinueve vehículos, varios de ellos por no respetar el aislamiento obligatorio. Sistema informativo. Solar Estéreo, ciento siete punto siete. Buenos días. Reportando sintonía desde Campo Capote. José. José. Buenos días. Las seis treinta y cinco minutos. Atención. Capturan al que mató a Tarzán, el canino que cuidaba el parque principal de Piedecuesta. La policía capturó en las últimas horas a un hombre de treinta y cinco años quien habría sido el responsable del ataque con arma blanca contra un perro conocido como Tarzán en el centro de Piedecuesta. Se confirmó esta captura. Es un hombre en condición de calle quien habría sido el presunto atacante con arma blanca. En la mañana del domingo, el portal de Facebook Soy Animal denunció que el perrito fue herido cuando dormía en el parque de Piedecuesta durante la madrugada. Tenía varias heridas producidas con un cuchillo en la columna y en el abdomen. Algunos testigos auxiliaron al canino y lo trasladaron hasta una veterinaria, pero cuando se realizaba la cirugía para salvarle la vida, no resistió más y falleció. Tras conocer la denuncia, la policía realizó un operativo para detener a un hombre de treinta y cinco años quien es el sindicado de ser el autor del ataque. El capturado será presentado ante la justicia para que responda por estos hechos. Se trata de un habitante de vivienda no formal, quien sería el responsable del ataque a un perro de nombre Tarzán, manifestó el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Según algunos residentes de la zona, Tarzán se la pasaba en el parque principal de Piedecuesta y no le gustaba que rondaran la zona personas sospechosas o habitantes en condición de calle. El animalito era querido por los vecinos quienes siempre le daban de comer y lo consentían. Bueno, si esto le va a pasar a este hombre que mató a Tarzán, ¿qué irá a pasar si encontraran al cimitar a la persona que hirió al caballito de un machetazo en su banca? Seis treinta y siete minutos. La información con Solar, ciento siete punto siete. Hoy es veintitrés de junio. Pueden salir a abastecerse las personas que su cédula termine en uno, en tres, en cinco, en siete y en nueve. Buenos días, John Levinson Pardo Vargas llega a la sintonía. El de los mandados aquí en Cimitarra. John Levinson Pardo Vargas. Más información, mucha atención. En otras noticias, Acueducto de Vélez lleva más de cuatro años en construcción. Desde que el contrato se firmó el diecisiete de noviembre de dos mil quince, con una duración de doce meses para su ejecución, la fecha de entrega se ha modificado cuatro veces y ahora se le pide a ESAN que presione al constructor para cumplir con una nueva fecha. Bueno, vamos a contarles a los oyentes de lo que les hablaba hace un momento con respecto a los cursos de pintura y dibujo con el profesor Jower Rolando Mejía Flores. Se abrieron las inscripciones a los talleres en casa de dibujo y pintura. Son personalizados con todas las medidas de bioseguridad. Hay grandes promociones para los primeros inscritos y también hay una promoción para grupos de máximo tres alumnos con su distanciamiento, por supuesto. Entonces se pueden comunicar con Jower Rolando Mejía Flores. Desde seis añitos en adelante pueden participar. Esto con Jower Rolando Mejía Flores, por acá lo encuentro. Regálame el número telefónico Jower, por favor, ahí mismo en el texto. Y nos escribe John Levinson a esta hora en la mañana. Buenos días, Martica. Muchas bendiciones para mi gente linda de Cimitarra. Un abrazo para todos. Seis con treinta y nueve minutos en Solar ciento siete punto siete. Las noticias desde Cimitarra, Santander. Sistema informativo. Atención, mucha atención. Más de quinientas viviendas afectadas por Vendaval en Puerto Boyacá. Así lo dio a conocer la Administración Municipal de Puerto Boyacá. Después de recorrer palmo a palmo el municipio en compañía de los organismos de socorro y logró realizar un completo y detallado censo de las afectaciones dejadas por la violenta manifestación natural presentada en la noche de este sábado. El ñato llega a la sintonía. Hola, buenos días, familia Solar, familia Abreu. Dios los bendiga y un excelente día para todos. Gracias. Las seis con cuarenta, más información. Condenan a doce ex miembros de autodefensas responsables de masacres en Santander. Los hombres que hicieron parte del bloque autodefensas campesinas de Puerto Boyacá fueron condenados a ocho años de prisión. De acuerdo con la Dirección Especializada de Justicia Transicional, estas personas estuvieron involucradas en la masacre de la vereda El Silencio en San Vicente de Chucurí, Santander y otros crímenes. La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá cerró el proceso que llevaba en contra de doce ex miembros del bloque de autodefensas campesinas en el Puerto Boyacá. De acuerdo con este tribunal, los hombres son responsables de veintiún hechos delictivos que afectaron a cuarenta y cuatro víctimas directas. Entre el extenso prontuario de esas personas se encontraron evidencias que los comprometen en homicidios, desapariciones, forzadas, desplazamientos y reclutamiento forzado. Por esos hechos fueron condenados a ocho años de cárcel. Escucha, de lunes a sábado, de seis a siete de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Ahora sí, el teléfono, el número de teléfono para que se comuniquen con el profesor de pintura y dibujo, Joey Rolando Mejía Flores, los papitos interesados en que sus hijos se activen en algo productivo durante estos días que todavía quedan de pandemia, de confinamiento y distanciamiento. El teléfono es el 317-351-6166, 317-351-6166 y al WhatsApp 315-417-8548. Ya voy a dejar por acá estos números para que, si alguien interesado, necesita comunicarse con el profesor de pintura, Joey Rolando Mejía Flores, se comunique también con Solar Estéreo directamente conmigo. Sistema informativo. Escribe Dorancé Millán. Gracias, Martica, es muy triste ver eso. Lloré de ver la barbarie. Dios mío, que no vuelva a suceder. Bendiciones. Esto con respecto a la nota del perrito que fue asesinado en el parque de Bucaramanga, de pie de cuesta, ¿cierto? Dorancé. Un abrazo. También está lo de la noticia del caballito que fue cortado acá en Cimitarra. Continuamos con más informaciones. Solar FM Estéreo, 107.7. Más noticias a nivel departamental y nacional. 6.43. Mucha atención. En Barranca Bermeja, más de 100 soldados tienen COVID-19. En el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja, 77 uniformados dieron positivo en el análisis que detecta el virus, con lo cual la cifra de contagios en la unidad militar aumentó a 104. 123 soldados llegaron los días 27 y 30 de mayo provenientes de la costa atlántica para prestar servicio. Pero el pasado 3 de junio, uno de los soldados presentó síntomas, por lo que las pruebas en laboratorio se confirmaron para 27 casos positivos, según informó la alcaldía de Barranca Bermeja. Ante estos contagios, la Secretaría de Salud de Santander continuó con el proceso de toma de muestras, resultando positivos otros 77 militares, con lo que la cifra actualmente es de 104. Desde el momento en que ingresaron a Santander, se encuentran en aislamiento preventivo en un trabajo articulado entre el Ejército y la Secretaría. Por su condición física están estables, asintomáticos y en un buen estado de salud, confirmó el Secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar. Los militares infectados con el virus en Barranca Bermeja corresponden al 23% de los casos de coronavirus en Santander, donde la cifra está en 449 contagiados. Doña Glavis dice que ella vio lo del caballo y eso fue terrible, ojalá encuentren el bruto que hizo y que lo judicialicen. Ese es el anhelo, me imagino que de todos los que tenemos como sentido, como corazoncito y de paso pues el dueño del caballo. Paola Riaño Fontecho, hola mi reina, ¿cómo estás? Un saludito para Doña Ruy, también para la chiqui. Dios les bendiga en la ciudad de Bucaramanga y toda la familia en la sintonía en 15 minutos las 7. Más información, mucha atención. La arrastró varias cuadras por robarle el celular. El hecho de inseguridad se registró el pasado jueves 18 de junio, cuando un presunto ladrón arrastró a una mujer varias cuadras por robarle su celular. Ante un juez con función de control de garantías de la Fiscalía, le imputó cargos por el delito de hurto calificado a Dani Daniel Alvarado, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. El 18 de junio, en el barrio Río de Oro del municipio de Girón, Santander, Alvarado supuestamente intimidó a una mujer con arma cortopunzante para hurtarle su celular y la arrastró varias cuadras. El hombre ciudadano extranjero fue capturado por la policía ante el llamado de la comunidad. 6.46, mucha atención. Hombre mató a un ladrón que intentó robar a su padre. En un video quedó registrado el momento en el que un delincuente amenazaba a un hombre con un revólver en medio de un intento de robo en Argentina. Cuando el joven de 28 años se percató del hecho, no dudó en proteger a su padre y desenfundó su arma para enfrentarse al ladrón. El joven atacó al delincuente, quien también respondió a los disparos. Ese sujeto no tuvo suerte y uno de los impactos le causó la muerte. La víctima de robo, un señor de 58 años, salió ileso al igual que su hijo. El fallecido fue identificado como Juan Gabriel Gómez, un delincuente de alto prontuario. Tres años atrás había sido víctima de tres disparos durante su tiempo como prófugo. El joven, que mató al ladrón, quedó vinculado a un proceso, pero está en libertad. Contaba con permiso para tener el arma, pero no para portarla. Me escribe Paola, hola mi Martica, Dios me la bendiga, tan bella, la había olvidado. Sí, pero la cuarentena nos tenía con los horarios corridos. Ah, bueno, perdonada. Y Leito Yepes, por fin aparece desde Cartagena. Si todo debe estar quietico, usted, ¿por qué se pierde, Leito? Mil saludos, Dios los bendiga, solar, se les extraña. ¿Cómo van las cosas en Cartagena? Usted nunca me envía un reporte, Leito. ¿Cómo se ve allí la ciudad? El juicio de la comunidad. Me han dicho que por allá, nada que hacer. Siguen bebiendo y reuniéndose. Me contaron los de allá, no sé. ¿Usted qué puede decir en su sector, Leito? Un abrazo, bendiciones. Las seis cuarenta y siete minutos, atención, policía sorprendió a doce personas en fiesta clandestina en un motel de Bucaramanga. Los hechos se registraron en un motel ubicado en la vía Bucaramanga-Cúcuta, donde fueron sorprendidas doce personas que se encontraban departiendo y tomando licor, a pesar de las medidas de cuarentena decretadas por el Gobierno Nacional. Las autoridades llegaron hasta el motel ubicado en el kilómetro cuatro de la mencionada, donde se desarrollaba una fiesta clandestina. Los participantes fueron sorprendidos tomando licor y violando el toque de queda. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General Luis García, señaló que en los operativos que estamos realizando para controlar la violación de las disposiciones del Gobierno Nacional, encontramos a estas personas en el motel en la fiesta clandestina. El oficial indicó que las personas allí encontradas fueron sancionadas por violar el artículo treinta y cinco, numeral dos del Código de Policía sobre el incumplimiento del orden del Ministerio de Salud. Segundo, igualmente fue sancionado el establecimiento. Los indisciplinados fueron sancionados con las multas correspondientes, mientras que el establecimiento fue suspendido durante diez días. Hola, Yolanda Molina, buenos días, bendiciones, un abrazo. Seis cuarenta y nueve en Solar FM Estéreo. Les cuento que en Antioquia un grupo de perros detecta el coronavirus. Así fue el entrenamiento de los perros en el Retiro a Antioquia. El grupo de investigación de problemas de enfermedades infecciosas, como la gripe, de la Universidad de Antioquia, logró que seis perros diagnostiquen con una alta exactitud el coronavirus en la saliva de una persona contagiada. El entrenamiento fue en una finca del Retiro, oriente del departamento, donde los animales olfatearon la saliva de doce pacientes positivos quienes dieron su autorización para el estudio. El director del grupo, Omar Vesga Meneses, explicó que los perros tienen tan desarrollado el sentido del olfato que pueden detectar olores únicos de un paciente con el COVID-19. La siguiente fase del estudio será la detección del virus sin la necesidad de sacar la muestra de saliva. Todavía nos faltan más experimentos y también una fase in vitro en la que los perros van a diagnosticar la enfermedad en las personas completas, no en su saliva ni orina ni en ninguna muestra en particular, sino oliendo a la persona. El investigador Vesga Meneses aseguró que si los perros identifican el virus solo con oler a una persona se daría un paso importante en la detección temprana del coronavirus. El método podría ser aplicado en hospitales, negocios, aeropuertos y empresas, entre otros. Porque un segundo es lo que se demora a una persona en pasar por una puerta. No habrá filas, ni congestiones, ni necesidad de tomar la temperatura, ni tampoco preocuparse de que la gente guarde distanciamiento social. Los perros no se equivocan en eso. Cuando los perros dicen que no tiene coronavirus, puede estar seguro que no lo tiene, puntualizó. El entrenamiento de las cuatro hembras y dos machos consistió en familiarizarlos con la saliva de una persona contagiada. Luego se les ocultó la muestra muy cerca de la comida, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Si el perro lo encuentra, se echa como señal de la presencia del virus. Ahora el propósito es que los animales detecten la enfermedad solo oliendo a las personas, lo que tardaría pocos segundos en saber si es o no positivo. Sistema informativo Ay, Dios bendito. Ahí está el reporte que estábamos esperando de Leito Yepes en Cartagena. Cartagena está terrible. Acá la gente no hace caso. No, dice por acá, hace caso omiso a la pandemia. De verdad que uno mira todas estas situaciones como aumentando el contagio a nivel nacional. Y uno cree eso, que las personas se están pasando pues como inadvertidos de que esto es una realidad, de que sí existe el virus que va creciendo. A veces la mala información, otras personas que comparten cosas que se las inventan ellos mismos. Y pues que bendito sea Dios, no tengamos de pronto entre nosotros casos positivos, activos o personas conocidas, fallecidas por este virus. No quiere decir de que en realidad no exista. Entonces, tratemos de que si vamos a compartir una información que sea algo verídico, para que no vayamos a malinformar y de otra parte las personas como que se tranquilizan y por eso hacen caso omiso a las normas que se están dando a conocer por parte de las autoridades sanitarias para evitar que este virus se propague. More Pérez, buenos días, saludos. A la señora Ana Patiño desde Aguachica. Gracias por la sintonía. Gladys Blanco, ya aquí estoy. Las seis cincuenta y tres minutos. Continuamos con otras noticias. Mucha atención. Trasladan a Medellín al líder social víctima de atentado en Frontino, Antioquia. A un hospital de Medellín fue trasladado de urgencia un líder comunal herido en el centro poblado, La Blanquita, de Frontino, occidente antioqueño. Tropas del Ejército Nacional aseguraron la zona y con el apoyo de la Fuerza Aérea se hizo la evacuación en un helicóptero de la institución, dotado con los equipos médicos para su atención en el aire. El alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, aseguró que el líder es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona quien fue atacado por integrantes del Clan del Golfo que hacen presencia en el municipio. El hombre recibe atención médica en la capital antioqueña. Es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pantanos de Murrí quien fue herido, al parecer, por fuerzas ilegales del Clan del Golfo, mil y mil gracias a la Fuerza Aérea y al Ejército Nacional que nos ayudaron a esta evacuación, señaló el mandatario. A través de su cuenta en Twitter, el comandante de la séptima división, general Juan Carlos Ramírez, aseguró que con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población, las tropas hicieron el traslado del líder comunal herido en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Solar 107.7 Muchas gracias a quienes están con nosotros en la sintonía. Ya estamos entrando a la recta final de nuestro espacio noticioso, comunitario y participativo, pero antes les cuento que fueron capturados presuntos responsables del ataque a los habitantes de calle en Florida Blanca. La policía asegura que más personas están involucradas en estos hechos violentos luego de presentarse una agresión a los habitantes de calle en el municipio de Florida Blanca, Santander, la policía logró la captura de dos presuntos responsables de estos ataques. El general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que estas personas quedaron a disposición de la Fiscalía, además que, al parecer, eran vigilantes informales los que estarían involucrados en los ataques a los habitantes de calle. En las últimas horas se desarrolló un Consejo Extraordinario de Seguridad, junto con la Policía, Ejército, Fiscalía y Secretaría del Interior del municipio de Florida Blanca, donde se determinaron diferentes disposiciones frente a estos hechos que ha repudiado la comunidad. Más información, aprendieron 540 celulares de contrabando, esto en Manizales, en desarrollo del plan Choque, en el que la hace la paga, construyendo seguridad, y alineados a las 15 acciones diferenciales para el control de medidas en el marco del COVID-19, la Policía Metropolitana de Manizales, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y la seccional de Transporte y Tránsito, logró la aprehensión de 540 equipos móviles de diferentes referencias. El procedimiento se llevó a cabo mediante un puesto de control ubicado en el sur de Sabinas, allí uniformados, le dieron la señal de pare a un vehículo que la omitió, siendo interceptado sobre Malteria. Al momento de realizar el registro del vehículo, hallaron 540 celulares de diferentes referencias y 207 display para celulares, 100 termómetros infrarrojo para COVID-19. Estos elementos evaluados en 180 millones de pesos de inmediato fueron aprehendidos según el artículo 647 del decreto 1165 de 2019, ya que no contaban con los documentos que acreditaban la legal introducción al territorio aduanero nacional. Los elementos fueron dejados a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera Dian. Sistema informativo. Sistema informativo. María Remolina, buenos días. El número de mi cédula no es para hoy, pero dicen que debo ir a cobrar el bono solidario. ¿Puedo ir? María, pues para el bono solidario puedes venir mañana. Mañana si tu número de cédula termina en número par, mañana 24 pueden salir los números pares, por lo tanto, lo podrías hacer mañana, mucho mejor, porque esa otra respuesta no te la puedo confirmar. Amparo, buenos días. Por acá bien, gracias a Dios. Que hoy nuestro Padre Celestial sea quien te dé muchas bendiciones, hoy y siempre. Amén, Amparo, muchas gracias. Ollentes que nos envían su participación en la mañana. Gracias. Viviana Jiménez, hermoso. Luis Aníbal Cortés, gracias por la sintonía a esta hora en la mañana. Miriam también en el barrio Pueblo Viejo. Por acá, Jower, ya en la recta final. Entonces, muchas gracias, Martica, por la información, por su apoyo y alegría que transmiten en sus emisiones. A los dos primeros inscritos, o que en este momento las dos primeras personas que llamen tienen un 50% de descuento en una promoción que está sacando el profesor Jower Rolando. Entonces, le reitero, los números telefónicos 317-351-6166. Más despacio, bueno, 317-351-6166. O al 315-417-8548. 315-417-8548. ¿Listo? Los dos primeros tienen el 50% de descuento para los que deseen participar en este taller de dibujo y pintura personalizados con el profesor Jower Rolando Mejía Flores. Marta López estuvo con ustedes en la lectura de noticias hasta este momento en la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo. Un abrazo, mil bendiciones para todos. Un bonito y positivo comienzo de semana laboral. Nos encontramos mañana de 6 a 7 aquí nuevamente. Con el favor de Dios, sigan acompañándome. Voy con ustedes hasta las 12 del día. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK88107.7 Solar Estéreo. Transmitiendo desde Cimitarras a entender. Solar FM Estéreo. Una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo. La nota musical del Magdalena Medio. Solar FM Estéreo. 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 Gracias.